Buen día a todos amigos del Facebook, soy la voz más simpática del internet y hoy les traigo un vídeo muy bueno. Y es que sintonice canal 21. Y madre mía casi me muero del susto. El bachiller me dardo al faro en la televisión, como si no fuera poco la pinta y pega y la bulla que ya se tiene en Zacatecoluca y en todo el departamento de la paz. Hablaba sobre el subsidio del gas y de los útiles escolares. Y citaba un ejemplo, de que antes Mirna compraba el tambo de gas en 5,25, y que hoy con el subsidio de los 9,10, Mirna ocupaba ese dinero para una emergencia, y que a final de mes no tenía ese dinero. Pero vaya sorpresa. Propone un bono escolar y no un paquete como actualmente se hace, entonces me pregunto, ¿ese bono en efectivo de igual forma un padre de familia se lo puede gastar? ¿Acaso no es lo mismo que critica? ¿Y ese es el que va para diputado? Me da un poco de risa. ¿Acaso ya no les da el cerebro para más? Es un gran pelotudo. Que ni el partido lo quiere, proponiendo cambios en la política que dependen del Ministerio de Hacienda. A otro chucho con ese hueso, que le de pajas a sus crías sin cerebro, que son un grupito de jóvenes sin nada que hacer. Además le pedimos que deje de andar abrazando a la gente, y que cuando le compre a un humilde vendedor deje de andar pidiendo rebaja. El país ha cambiado, la mentalidad de la gente ha cambiado, no somos tan estúpidos e ignorantes, para no ver que nos quieres tener por homajes y beneficiarse a costillas de nuestro voto. El pueblo ya te conoce, y por eso saliste de la alcaldía pelotudo. Besos. Te tenemos en la mira. Anonimus. Sacate Coluca.